Lléname de esa agua que sacia, que sacia para la vida eterna Estoy aquí papá, papá, papá El amor abre más de ti Llévate todo dolor del pasado, del pasado Que no me permite caminar Que no me permite ver con claridad Estoy hablando a tu corazón Estoy hablando a tu corazón, papá Mi amado, mi amado Solo quiero escucharte Solo quiero abrazarte, mi amado Mi amado Tanto de recibir tu amor por mí Pero tú no recibes nada a cambio de mí, papá Quiero ser aceptante de ti Todo lo que soy lo debo a tu persona, papá Papá, mamá Alguien que entre en una adoración de conversación con su creador Alguien que entre en esa conversación tan estrecha Y suelte la expectativa Y suelte la expectativa por cosas que no te van a funcionar Y con esta expectativa la persona más importante Que es el Espíritu Santo Que es el Espíritu Santo Te amamos, papá Que es el Espíritu Santo Tu palabra llega siempre Justo a tiempo Cuando más la necesito Cuando es fuerte el tiempo Cuando no hay donde ir Me dices Me dices Mi hijo Me enfoque ante mí Me alimenta Tu presencia Y te siento Me ministra Tu palabra Y me da sustento Cuando no pude dormir Cuando no pude dormir Llegó Tu ayuda Y me diste Este Espíritu Cuando se acaban las fuerzas Cuando se apagan mi voz Cuando no salen las palabras Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Que todo termino Que abandone Que mi tiempo expiró Y es ahí Cuando escucho Tu voz Que me dice No te da temor Por ti Peleo yo Por ti Peleo yo Por ti Peleo yo Por ti Peleo yo Por ti Por ti Peleo yo Por ti Peleo yo Me alimenta Me alimenta tu presencia Y te siento Y te siento Me alimenta tu presencia Me alimenta tu presencia Y me da sustento Cuando no pude dormir Cuando se acaban las fuerzas Cuando se acaban las fuerzas Cuando se apagan mi voz Cuando no salen las palabras Cuando ya no hay canción Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Que todo terminó Que abandone Y te rindas Que ese tiempo es mi amor Y es ahí Cuando escuchas Su voz Que te dice No te da temor Cuando se acaban las fuerzas Cuando se acaban Cuando se acaban Mi voz Cuando no salen Las palabras Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Cuando los doctores te dan Un diagnóstico malo Cuando te dicen Que no hay solución para ti Cuando te están diciendo Que ya tu enfermedad Es terminal Que te vas a morir Dios te dice No tengas temor Porque por ti yo peleo Por ti yo peleo Por ti yo peleo Por ti yo peleo Quieren lo diagnóstico que quieran Que hablan lo que les dé la gana Que digan lo que quieran hablar Dios tiene la última palabra Cuando se acaban Cuando se acaban las fuerzas Cuando se apagan Mi voz Cuando no salen Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Que todo terminó Que abandone No sueltes la toalla No abandone Dile al sistema Yo lo voy a soltar Dile al enfadera Yo lo voy a soltar Dile yo Yo lo voy a soltar Que me digan Que me voy a quedar Díganle que no Díganle Que él pelea Él pelea Por ti Peleo yo Él ¿Sabe cuánta gente? El enemigo lo ha hecho llorar Y el enemigo le ha dicho Basado en diagnósticos De enfermedad terminal No hay solución contigo Y la gente se acerca a ti Y tú esperando que te den Una respuesta positiva Y te están dando Una respuesta negativa Llegan a ti a llorar En vez de darte fortaleza Y que a llorar contigo Yo te entiendo Pero no vengas llorando Ven celebrando Por lo próximo Que Dios va a hacer Porque cada diagnóstico Que el enemigo Quiere hacer cumplir Hay un propósito De Dios Que está por encima Lo que pasa Es que nosotros No hemos entendido Que el enemigo Puede gritar Lo que quiera gritar Pero hay un Dios Que es el que hace Cumplir la palabra Es el que dijo Que tú ibas a estar En las naciones Y tú no vas a estar Es el que dijo Que en tu casa Nadie va a morir Nadie va a morir Todo tiene un tiempo Proyectado dentro De la voluntad De Dios Pero que usted No me va a creer Que usted me ve Cantando con este gozo Y con esta alegría Pero así igual Que muchos de ustedes Que han sido procesados Y sufridos Yo no vengo De una cuna de oro Yo vengo De un proceso difícil Dos hermanas Abusadas por mi propio padre Y nosotros también Siendo maltratados Y un proceso De muchos años De escasez Donde pensábamos Que no íbamos a tener Ningún tipo de solución No eran dos días No era un día Con el candero A boca abajo Era mucho tiempo Y yo muchas veces Le pregunté al Señor Donde tú estás Porque si tú No llamaste Donde tú estás Y Dios Se está ahí Haciendo silencio Porque yo he entendido Algo Que es que Dios No le dan Hasta que candiaco Ni le sube la presión Ni nada de eso Y cuando nosotros Queremos hacer las cosas A la liquera Y revolteando Y brincando Y todo esto Ni que dale Ni que presionar a Dios Dios no Dios no coge esa presión Por eso es que Dios Te dice en esta tarde Si te dieron un diagnóstico Siéntate tranquila Siéntate tranquilo Celebra Siéntate con lo que Tenían diagnóstico malo Siéntate con lo que Te están diciendo Que tu hijo Lo va a matar la droga Siéntate Y faltaba todo Había un poco de aceite En una vacía Dentro de la casa Faltaba paz Y quien miraba en la cocina No encontraba alegría Ni fuego ni brazo Piuda sin nada Piuda sin nada El pueblo así Andaba Faltaba paz Apenas unos enemigos Y ciertos cobradores Y ciertos cobradores Se aproximan Y ellos así Hablaban Queremos llevar a tus hijos Para ser los esclavos Y ella llora Piuda sin nada Piuda sin nada El pueblo así Hablaba No más Dios la vio hecha Llorando Entonces Se conmovió E hizo que ella Hacía acordar Entonces Vio a que ella Vio De buscar Del profeta Dijo el profeta Usted ve Los diagnósticos De la palabra El sistema Está diciendo una cosa El que está diciendo otra El profeta Dice Traiga las vasijas Porque el aceite Va a multiplicar Hasta rebosar Ahora Ahora Tus hijos No serán esclavos Y usted no va a deber Ni un centavo Porque esta casa Será un depósito De bendición Y algo está pasando Los cielos Se están abriendo Y aquel Se está cantando Y los demonios Se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Y donde está El espíritu De Dios Yo estoy Rodeado De una gloria Que no veo Si yo Sin mirarte Yo te siento Ay Yo no siento Te como muy tranquilo Yo quiero que me suelten Esa dote loca Que está danzando Por ahí Esa dote loca Que está No importa correr Esa gente Que está muy tranquilo Esa gente No califica Son la gente Que se suelta La gente Que se sacura Re mamá La canta De más casada Re mamá La canta La mamá La canta Se mamá La canta Suelta La mujer Suelta A este hombre Es lo que te deja Tranquilo Sacúdate Sacúdate Con la tierra 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 Con los demonios Albe en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Toda 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 autoridad Toda autoridad Que lo que ahora Ella haga Lo haga por el Espíritu Fluye en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Re mamá La canta La tierra Vamos 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 Closed Al mencionar el nombre Del Rey Del Rey Digun Vamos Muévete Muévete Algo Sama Papa La tierra Tiembla Los demonios Al mencionar el nombre Del Rey Ninguna Por eso Nada Resistirá Hasta la presencia Esta iglesia Está plantada aquí Con un simple destino Hay gente que va a salir De muchos lugares para atrás Y no va a llegar Por las redes sociales Sigan trabajando Ese proyecto Está precioso Dios va a seguir Expandiendo Las redes sociales Pero oigan algo Lo que se va a soltar aquí Va a comenzar A oler afuera Porque lo que se está moviendo Es un vino nuevo Que Dios Tengo ese vino nuevo Yo lo traigo Para traer Las generaciones Que están sedientas Afuera Anoche me dijeron Que como alrededor De 60 Inconversos Tenían en el evento Que entraron Gratuitamente Esos inconversos Quedaron con la marca De esa noche Y yo Puedo decir Con toda certeza Que aunque no se crea De esos inconversos Lo van a llamar Y le van a decir Donde está la iglesia Porque lo que yo sentí No lo he sentido En otro lugar Hay muchas iglesias Que se les fue el fuego Hay muchas iglesias Que el altar Se apagó En esta iglesia Todavía están sandidos Y si ya no están sandidos ¿Quién lo va a pagar? Nadie podrá pagarlo Nadie podrá pagarlo Quizás ahora mismo Se está viendo Es más Por la visión Que yo veo Yo estoy viendo Este lugar pequeño Estoy viendo Este lugar pequeño Donde está la emisora Para atrás Van a tener que mover La emisora Y meter la iglesia Para atrás Y se van a tener Que mover con fe Con la gente Que tienen Dios le dice Muévanse con fe Con la gente Que tienen Le voy a traer Gente por las redes sociales Le voy a traer No solamente Por las redes sociales Todo esto Se va a llenar De gente aquí Y esta será La única iglesia En esta zona Que si no pierde La esencia Se va a hablar De ella Feo afuera Porque lo que Dios Va a entregar O lo que va a entregar No Yo me estoy equivocando Lo que ya Dios Te ha entregado Quizás ahora Van a tener Que buscar personas Para hacer un evento Pero después No van a tener Que buscar a nadie Trabajen Con lo que tienen Proyecten Lo que tienen Bendigan A lo que tienen Echenle aceite A lo que tienen Pero sobre todo Dígale Aunque te echemos aceite No significa Que vas a tomar Posición rápida Cuando el aceite Es echado Solamente es ungido Cuando vas a ser Parte del llamado Ya son cosas Diferentes Te tomas un tiempo De capacitación Para Dios Posicionarte Y poner Y poner a cumplir El proyecto Que comenzó Contigo Así que nadie Se desespere Y no cree usted Que hemos terminado No hemos terminado Todavía Si usted Si usted está dispuesto Aquí Ahí se la Nueve de la noche Nos vamos a ir A la nueve de la noche Si ustedes se quedan Yo me quedo Ustedes se quedan Ustedes son Los más importantes Aquí Si ustedes se quedan Yo me quedo Porque quien vino No vino por mí Vino por ustedes Vino por ellos Y ellos no lo sabían Cuando ellos Entraron a la puerta Él vino Detrás de ellos Cuando salieron De su casa Él vino Detrás de ustedes Ustedes tienen Monte aquí Allá arriba Busquen a Dios Como locos Vuelvanse Desesperados Por la gloria De Dios Cuando no tengan Estudio Ni nada Dígale Pastor Estoy aquí arriba Suelten los teléfonos Suelten la conversación Extraña Porque hay unos tipos Que quieren venir A chatear Con la cobecita Para sacarle La esencia Que portan Pero si tú Tienes tus ojos Bien puestos En Dios Esos tal hilos No te van a hacer daño Ay aquí Como que le bajó La intensidad Y quien quito El púlpito Todavía no hemos Todavía no hemos Comenzado Usted siente Que comenzamos Hay gente Que pensó Que ya esto Se terminó Esto no se ha terminado Usted está muy Impuesto a acabar Los servicios A las 5 de la tarde Se acabó Ese relajo Se va a acabar El servicio Cuando Dios quiera Se va a acabar El servicio Cuando Dios diga El que quiera Que se vaya Lo que quieran De Dios Que se aguanten Tú me viste Mi tormenta Me libraste De la prueba Te llevaste En mi tristeza Me visió Ropas nuevas Puso a ser Mi cabeza Me hizo lugar En su mesa Llévame a un lugar Donde solo Tú y yo Disfrutemos El momento Te amo Mi papá Yo dependo Yo dependo De tu amor Y sin ti Yo sé Que muero Yo dependo De tu amor Yo dependo De tus brazos Papá 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 Tú me viste En mis tormentas Me has librado De las grandes pruebas Amado ¿Cómo he de pagarte Tanto amor conmigo si en la cruz mostraste tu amor por mí por mí tanto he recibido de ti tanto he recibido de ti papá 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 quiero corresponderte a tu amor quiero corresponderte a tu amor amado y aquí permaneces postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré he postrado postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo ay si alguien lo que es caer en el sueño lágrimas flotando y mi alma gritando necesito que me ayuden porque ya no aguanto más me siento desmayar ay si alguien si alguien si alguien entender lo que es lo que es lo que es necesito que me vengas a ayudar necesito que me vengas a ayudar necesito que me vengas a ayudar a�